que su hijo estaba detenido ya en un cuarto, en un lugar cerrado, y los guardias le decían algo. Sí, una vez rociado con gasolina, comenzó una tortura y una presión psicológica. Le decían, tú, tú fuiste, dilo, di que tú fuiste el que incendiaste esto, el que incendiaste las patrullas, dilo, firma, firma aquí, al resistirse, decirle, no voy a firmar, yo no fui, yo no he hecho nada, dice que se puso a llorar y le decía, por favor, no me hagas nada, lo amenazaban. No, no le hagas nada, le decía el otro, ahorita no, aquí no, aquí no lo quiebres, te vamos a sembrar, le decía el otro, pero no lo quiebres aquí, porque aquí se ve aquí, hay cámaras o lo van a grabar o algo por el estilo. En ese momento, el funcionario se sintió impotente, me dice mi hijo, cuando vio que él no aceptaba firmar y reconocer, que no había hecho nada de lo que el otro le imputaba, y le dijo al otro funcionario, pásame la colchoneta. Lo envolvieron en una colchoneta con tirro, ok, y comenzaron a darle golpes, todos. Él dice que eran aproximadamente 6 o 7 personas, con objetos con tundentes, palmos, logró ver un extinguidor, le daban muy, muy, muy fuerte, y bueno, en lo sucesivo... Escucharon las declaraciones de la fiscal general, donde no lo negó ni tampoco aceptó que el hecho pudiera haber ocurrido, incluso dijo que si alguno de los elementos se hubiera atribuido a este tipo de acciones, de que se abrió una investigación y que podrían ser sancionados. Me imagino que lo escuchó usted. ¿Qué confianza siente de que se vaya a dar seguimiento correcto a esta denuncia? Fernando, no puedo sentir o no podemos sentir ningún tipo de confianza, porque desde el momento de su aprehensión, él estuvo por 12 horas desaparecido. Nosotros no sabíamos dónde estaba. Cuando lo lograron decirnos que estaba en un listado, estaba en un listado su nombre, pero no lo habíamos visto físicamente. Él estuvo incomunicado por 48 horas. Cuando nosotros pudimos verlo, fue cuando hicieron una presentación, un traslado al tribunal, y ya en el tribunal, él iba como imputado a una audiencia de presentación con un grupo de jóvenes. Son seis los jóvenes que están en la misma situación de mi hijo. ¿Ok? Señor, quería agregar algo. Claro, y eso es un momento en que a mi hijo no le han hecho los exámenes que hemos exigido para saber cuáles fueron los daños físicos que le provocaron con esta cantidad de golpes, aparte que lo apuntaron con una pistola en la cabeza amenazándolo a atarlo. ¿Esto ocurrió en el mismo lugar cerrado? En el mismo lugar cerrado, donde ya lo rociaron de gasolina, lo patearon, y lo lanzaron al piso esposado, le caminaron encima sobre los brazos, piernas, y hoy en día está muy atemorizado, tiene dolor a que no puede dormir muy bien, está bajo un medicamento, y bueno, ya han pasado hoy 15 días y no se le ha hecho ningún examen. ¿Y el apoyo psicológico? Y el apoyo psicológico no se le ha olvidado. Entonces realmente esperamos que se reflexione sobre la situación de estos valientes jóvenes, todo estudiante, está actuando en función a lo que dice la Constitución venezolana. Todo lo que esté en la Constitución es válido, todo fuera de la Constitución no sirve, y ellos actuaron en base a la Constitución, y hay que respetar a estos estudiantes, a todos los estudiantes que hay en Venezuela. Fernando, de alguna manera yo soy la representación de muchas madres que no pueden estar en este momento en esta tribuna que usted nos ofrece. Quiero que sepan que por cada minuto de vigilia, de desesperación, por no tener a nuestro hijo a nuestro lado, enviamos un mensaje de paz, de pacificación, a todos y cada uno de los funcionarios que golpeó brutalmente a mi hijo, lo tengo en mis oraciones, en nombre de todas las madres de Venezuela que están en la misma situación mía. Está en mis oraciones, ellos, sus hijos, sus madres y sus hermanas. Porque como decía nuestra compatriota, el poeta Andrés Eloy Blanco, quien tiene un hijo, tiene todos los hijos del mundo. Gracias, Fernando. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Me permito hacer una pausa entonces, les agradezco su presencia, sobre todo el haber estado aquí con nosotros. Voy a hacer una pausa despidiéndome entonces de mi audiencia en los Estados Unidos, en CNN Latino, pero vamos a regresar con la próxima media hora para nuestra audiencia internacional. Continuamos en CNN en español. Ya regreso entonces. Gracias. Gracias.